Ibai, 25 añitos y más de 100 partidos con Atleti. Sí, la verdad es que para mí es algo impresionante. Cuando estaba en Santuccio con 18 todavía, es una cosa que no te imaginas que va a llegar, pero siempre lo tienes como un sueño y mira, ha llegado y espero que sea muchos más. ¿Tú desde pequeño ya te veías con la camiseta? No, no, para nada. No es un objetivo que te pones, porque lo ves como prácticamente imposible, pero a medida que van pasando los años, cuando te dan la oportunidad de hacer el Santuccio Mayor, cuando termina la temporada y te llamas estado de segundo a B, te da la oportunidad de jugar en segundo a B y luego ya se escuchan rumores de que te van a dar la oportunidad de venir aquí, pues sí que te empiezas a fijar como el objetivo de dejarte y aprovechar todas las oportunidades para conseguir esto. Ya sabes que cada entrenador, como dice aquel, cada maestrillo tiene su libricio. Tú eres entrenador también. Y el otro día estaba yo con uno que me dijo una reflexión que a mí personalmente me sorprendió. Y me dijo que muchas veces jugar en tercera o en segunda es más difícil que en primera en cuanto a la presión defensiva contra los delanteros. Hombre, pues las dos categorías que has nombrado no te las puedo decir porque no he jugado ni en tercera ni en segunda. Pasé de regional a segunda B y de segunda a la primera. Sí que te puedo decir que en segunda B aprendí mucho a nivel táctico, pero no tiene nada que ver con lo que es la primera división, obviamente. No tiene nada que ver con lo que es la primera división. Para mí es mucho el salto de segunda a la primera división y es mucho más difícil jugar en primera división, que es la segunda B. ¿Y jugar en Champions, que no diga? La Champions es muy dura. La Champions es durísima. La Champions es una competición que creo que hasta que no la jugas no te das cuenta de lo dura que puede llegar a ser. Y nosotros pues no hemos sabido competir al nivel que esperábamos y la verdad es que nos hemos llevado un palo duro. Cuando dices la palabra no hemos sabido, no has utilizado la palabra no hemos podido. Hombre, es que yo creo que al final si fuese algo típico, normal o más continuo el competir en Champions, pues igual dices no he podido, no hemos podido. Pero yo creo que lo que lo que nos ha pasado es que no hemos sabido a qué nivel íbamos a competir y no lo hemos conseguido. Has visto que te hacen una entrevista dentro de un coche y metí explicaciones. Para que no te puedas escapar. Aquí no te escapas. Aquí te pregunte lo que te pregunte, aquí no te escapas. Tú eres técnico, eres entrenador. ¿Ayuda ser técnico dentro del campo o a veces tus pensamientos deportivos pueden chocar con los pensamientos deportivos que tenga el entrenador? No. Ayuda, ayuda mucho porque, y más, bueno, lo primero que hay que tener la mentalidad es que yo por lo menos tengo a estos niveles. Sabe muchísimo más Ernesto Valverde que yo como entrenador. Entonces, nunca voy a decir que puedo creer o no creer o cosas, pero al final que sabes él y yo voy a aprender de él. Entonces, las cosas que voy aprendiendo yo de él se las inculco a mis chavales, pero nunca voy a llegar aquí y decir, joder, esto no es así, porque soy entrenador. No lo veo. No lo veo así porque es que ahora mismo lo que yo, entrenador, lo tengo como un hobby y Ernesto Valverde es uno de los mayores entrenadores que hay en el fútbol. O sea, no creo que sea una cosa que puedas tener dudas por ser entrenador y decir, no, este no tiene razón. No, para mí creo que el míster siempre tiene razón. Este temporada, el inicio, no ha sido demasiado bueno. Ni bueno. Ya, quitamos la palabra hasta demasiado. ¿Tú entiendes que se haya podido en ciertos momentos cuestionar a Valverde? Yo, sinceramente, no entiendo que se cuestione o que se haya podido cuestionar, porque creo que Ernesto Valverde ha demostrado tanto en Athletic, siempre castado como fuera, que es un entrenador de muchísimo nivel. Al final, yo creo que este año los que no estamos compitiendo igual que el año pasado somos nosotros, pero Ernesto Valverde sigue siendo el mismo entrenador del año pasado. Nosotros sabemos que tenemos que dar mucho más y obviamente lo intentamos, porque creo que somos un equipo que no nos dejamos nada nunca, o eso intentamos. Entonces, creo que no, creo que no hay explicación para que se le pueda costumbrar a Ernesto. Tenemos la oportunidad todavía de meternos en Europa League. ¿Tenéis esa mentalidad en el equipo? Sí, sí, lo dije el otro día en prensa. Sin ninguna duda. Sí, lo dije el otro día en prensa que para mí ahora mismo, desgraciadamente, te fijas nuevos objetivos y un nuevo objetivo es el de meternos en Europa League ahora como terceros. Yo recuerdo aquel día, que lo recordarás tú mejor que nadie, cuando los pocos segundos de estar en el campo te lesionas tan grande. Sí, joder, para acordarme. Lo he dicho muchas veces, para mí ha sido uno de los días más bonitos de mi vida y uno de los días más duros a la vez. Sí, uno de los días más duros a la vez. Obviamente, ahora, pasado el tiempo, se queda como uno de los más bonitos porque es el debut con Athletic, pero en su momento salir al campo, debutar en primera misión con el Athletic y lesionarte a los dos minutos y medio fue verdaderamente duro. ¿Qué te pasa por la cabeza? Digo, en ese momento, vamos, te puede venir todo el mundo encima de tu cabeza, encima de las imágenes que son despeiluznantes. Sí, en el momento lo que se te pasa por la cabeza es que ojalá sea menos de lo que parece. Ojalá no haya que operar, pero vamos, te intentas engañar porque viendo la imagen, viéndome la rodilla. ¿Lo he visto? Sí, lo he visto muchas veces. Sí, lo he visto muchas veces. Y en el momento cuando me vi la rodilla, más que el dolor, me asustó el verme la rodilla, el verme la rótula desplazada porque al final, al final, la verdad que dolor en ese momento no tenía. Sí, ¿eh? No tenía. Es más, les dije a los médicos a ver si podías ir jugando. Bueno, es que los jugadores sois un poco locos en esos temas, ¿eh? Sí, yo creo que al final con la tensión, con todo, tienes menos dolor. Entonces, en ese momento dolor no tenía, pero sí que ya cuando llegué a casa y todo tenía mucho dolor y ya, bueno, hicimos las pruebas y estaba claro que había que operar. Y en ese momento, pues, es duro, es duro porque ves que has alcanzado un objetivo y que así de pronto se te va. Pero bueno, lo que tienes que hacer, y lo he dicho muchas veces, que de esos momentos aprendes muchísimo. O sea, aprendes sobre todo a ser fuerte en los momentos difíciles que a estos niveles y en esta profesión es importante. ¿Cómo te cambia la vida? De ser un chaval de barrio, no más, a ser un jugador del atleti y un jugador reconocido en la calle. Pues, como todo, tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, pero obviamente soy un privilegiado porque hago lo que me gusta y vivo de lo que me gusta. De eso no tengo ni una duda. ¿Y sobre todo por lo que está cayendo? Por eso te digo, soy un privilegiado y yo, vamos, eso lo tengo clarísimo y hay que valorarlo muchísimo. Eso no tengo ni una duda. ¿En qué cambia? Pues que, bueno, pues que te das cuenta de que sales a la calle y que hay, pues, muchos niños que te piden fotos, que te piden autógrafos, lo que hacía yo antes con los jugadores del atleti, que yo venía a Lezama a ver los entrenamientos y a la salida, pues, esperaba para… ¿De quién tienes autógrafos tú? Atleti, sí, son a los que voy a ver todos los fines de semana, desde la grada. Y, bueno, ya cuando firmas y todo, y llegas el primer día en pretemporada, entras al vestuario y te vienen a saludar Idaola, Urpegi, gente que los has tenido como ídolos, como quien dice, ¿no? Que les iba a hacer todos los fines de semana y bienvenido y tal, tal la mano. Y ves que gente tan normal, tan simpática, que te lo ponen todo tan fácil, la verdad es que yo creo que es lo que más me ha impactado desde que he llevado a Lezama. ¿Tú alguna vez has pensado en la posibilidad o tienes cierto miedo de que te cambie tu carácter o que vulgarmente dicho o coloquialmente dicho te endioses? No, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo la suerte de tener las amistades y la familia que tengo. Y tengo muy claro de dónde vengo y tengo muy claro que esto, en un día estás, pues como pasa, tienes buenos momentos, malos momentos, un día para uno eres el mejor y al día siguiente eres el peor. Esto es así, entonces, lo mejor de todo es tener los pies en el suelo y ser la misma persona que has sido siempre. Yo sigo con las mismas amistades que he tenido siempre y sigo queriéndoles como les he querido siempre y ellos lo saben. Entonces, ¿lo que valoro? Valoro la opinión que tiene la gente que lo conoce, porque esos son los que verdaderamente dan opinión conociendo. Entonces, eso es lo que me importa, sé quién soy y de dónde vengo y voy a seguir siendo así. Todo clarísimo. En cuanto al fútbol, este año ya hemos dicho antes que no hemos empezado lo mejor, pero ¿por qué crees que ha habido ese, yo le llamaría un poco como bajón, y explícamelo tú mejor, desde que jugáis el partido contra el Nápoles hasta escasos partido contra el Sevilla? Es, yo creo que no tenemos suspicación, quiero decir que la buscamos, la queremos encontrar, pero no sabemos el porqué de dar una eliminatoria tan buena, de hacer una eliminatoria tan buena contra el Nápoles y a partir de ahí no dar nuestro nivel. Difícil explicarlo, la verdad que muy difícil explicarlo porque los primeros, a los primeros que nos duele muchísimo son a nosotros, y sinceramente te lo digo, nosotros sufrimos muchísimo cada vez que las cosas no nos salen porque somos los primeros que siendo de aquí somos de Athletic y queremos que el Athletic siempre gane, y más siendo nosotros los que jugamos y los que estamos en el campo. Ahora que has dicho siendo de aquí queremos que gane y siendo de aquí, cuando se hablaba de tu renovación, ¿tenías alguna duda? Yo duda ni una, duda ni una, yo, todo fue muy fácil, en cuanto el club me dijo que quería que renovase, yo quería quedarme en Athletic. ¿Tú le dijiste a tu representante no pongasle vallada al perro? Yo le dije a mi representante que yo quería estar en Athletic, mi representante sí que me, él es igual que yo porque es de aquí también, y la opinión suya era la misma que la mía, que queríamos quedarnos en Athletic, él me ha ayudado muchísimo para ello, y que también tengo que decir que por suerte tengo el representante que tengo. Y bueno, obviamente hasta que el Athletic no me dijo que querían renovarme, pues sí que mi representante me dio otras alternativas, pero al final es tu vida, es tu profesión y tienes que buscar otras alternativas. Vamos, en el momento que el Athletic se interesó por mí, tengo ni una duda de que yo quiero quedarme en Athletic. Siempre he sido el Athletic y el Athletic me ha dado la oportunidad de estar aquí y hay que valorarlo. ¿Tendrías que pedir un sueño con el Athletic? Lo he dicho muchas veces. Para mí el mayor sueño que puedo tener como futbolista es sacar la barra y ver a todos los Athletic sales ahí alrededor de la ría celebrando con todos nosotros. Para mí eso sería lo máximo que se puede conseguir como futbolista. Ahora en este momento es cuando te pregunto qué estarías dispuesto a dar por eso y es cuando te pillo. ¿Qué estaría dispuesto? Es que no sé decirte. Porque como hagas una de estas de que me rapo al cero… No, eso es lo típico. No sabría decirte qué estaría dispuesto a dar, pero la verdad es que, ya te digo, cualquier otra proposición que me hagas no la cambio por ganar un título. Ibai es un jugador de continuidad, te explico, porque estás entrando, saliendo, entrando, saliendo del once titular y tú notas que necesitas más continuidad. Hombre, un jugador al final creo que cuando le dan continuidad siempre le salen mejor las cosas porque el fútbol, como digo muchas veces, el fútbol es confianza. Y cuando un jugador tiene confianza siempre juega mejor, pero eso no hay duda. Obviamente la continuidad hay que ganársela y, bueno, aquí no regalan nada. Yo sé que tengo… el año pasado, cuando estuve en el mejor momento, sí que tuve continuidad y que tengo que ganármelo otra vez, que es difícil porque hay grandes jugadores como Susaeta, Muniain, que son jugadores de máximo nivel y que no es fácil conseguir un puesto en Atleti. Pero bueno, yo, pues por desgracia, todavía esta temporada no he conseguido un mejor nivel por circunstancias y, bueno, pues lo que trabajo cada día es intentar conseguirlo y volver a demostrar que puedo disputar el puesto con cualquiera y puedo aportar al equipo mucho. Yo creo que al final, cuando estás disputando el puesto con alguien, la competitividad esa que hay entre compañeros es buena para el equipo. Es un jugador que entre una de tus virtudes es el disparo. ¿Es algo innato o los que disparáis bien es porque de pequeño también le pegabais mucho a la pelota en el barrio disparando? Hombre, pegar he pegado mucho a la pelota, eso sí, he pegado muchísimo a la pelota en la plaza, en el campo de Mayona, hasta en casa, vamos, he pegado muchísimo a la pelota. Pero sí que decían, yo no he visto jugar, pero sí que decían que, bueno, he visto pegada la pelota, la pegaba bien. Sí que decían que mi ahí también la pegaba muy bien. Aquí. Y la pegaba con las dos piernas, la pegaba mejor que yo. Cuidado aquí, aquí, frente, frente, frente. Ya estamos llegando al final, aquí a la izquierda. Te he hecho que pruebes el nuevo Seat León, que como eres un León, el nuevo Seat León. ¿Qué te parece este coche? Pues está muy bien, la verdad, la verdad que está genial, va bien, así que me ha gustado. Buena experiencia la de conducir uno de los nuevos Seat León. Sí, no he aprobado además y está muy bien. Está muy bien. Oye, pues ya hemos llegado al final. Solo te deseo que sigas metiendo goles y que te vea celebrar como sueles hacerlo. Pues ojalá y a ver si conseguimos tirar para arriba, que creo que el equipo lo merece. Y bueno, a ver si personalmente consigo un mejor nivel. ¿Un gol contra el español? Ojalá, ojalá. Hay que proponérselo siempre, todos los fines de semana. Venga, pues nada más. Muchas gracias. Y hasta luego.